Vamos al top de aleros. Venga, dale. Lo hacemos con la semana pasada para darle un poquito más de alegría y tal. Sí, venga. Vale. Colocar uno y colocarle en una fila. Bueno, estamos haciendo top de aleros y los clasificamos del 1 al 5, que son los que pasarán luego al top de jugadores. A la final. A la final. O a la semifinal, ya veremos. A lo mejor podemos dejar a 10 y luego a una final. Buena idea. No están hechas las bases finales. Está en proceso, la regla es final. Así que, bueno, pues nada. Y cogiendo. Pues mira, ahí tienes a The Roussaint, ¿no? O por lo arriba, ¿no? Claro, por lo de todo. Sí, sí, por lo de todo. Para bajarlo y tiempo. Es un ex-spurt, yo defendo a los ex-spurt. Arriba de Roussaint. Venís caliente. Roussaint en los bulls. Okoro. El chico no ha demostrado nada. Mínimo. Ni en Nigeria demostró nada en las ventanas. Mínimo 21-30, sí. Ahí déjalo. Quizás 28. En Nigeria dio vergüenza. Qué bárbaro. Bueno. ¿Tedú? Pues por lo arriba también. Por lo arriba. Por lo arriba. Es el 6 al 10, pero... Ahora viene un problema con el que viene. Claro. Ah, recuerden las reglas, gente, los que nos están escuchando en Evox o en otra plataforma virtual. Evaluamos temporada pasada y pues nivel del jugador en el sentido de quién es el jugador, el peso del jugador. En este caso es Kawhi Leonard y pues no jugó nada, pero es Kawhi Leonard, ¿no? Así que vamos a ver qué queda. Bueno, esta es la primera aproximación donde queráis. Tampoco perdamos mucho el rato. Primero, el segundo. Segundo es justo. Yo lo ponía el sexto, fíjate. Bueno, pues bueno. Es justo, es justo. De cuánto no ha escalado un sexto, el 6 al 10. ¿Qué más? El Finley Smith, el Finley Smith, el de Dallas. Me hizo mala temporada el año pasado, ¿eh? No, es un frío. Ha mejorado mucho su juego, ¿eh? De bastante nivel. Sobre todo ha mejorado mucho su tiro. Está mejorando el tiro. Bueno, podemos poner de 11 a 15 de momento. Sí, de 11 a 15. Sí, debe decir, porque el automovilista, pero está bien. Dani Green, el pongo aquí, arriba. No, pero ya no está, ya no está, ya no está, hombre. Ya es de Mephis, va para. Ya, 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 es de Mephis. Pongo 11 a 15, pero casi ya diría que estaría el 16-20. Ay, es justo. Es que la lesión, también. La verdad es que su jugador es bueno, el tío se va a jugar a esto. Sí, sabe lo que tiene que hacer eso, sí. Sí, sí, perfectamente. Bueno, del 16 al 20 de momento. Sí. Este es el de Atlanta, ¿no? De Andre Hunter. De Andre Hunter. A mí me gusta mucho, defiende bien, ataca bien. Es muy bueno. Cuando le dejan. Le falta consistencia, quizás un equipo si no tuviera a Trey Young. Y este año, Trey Young y Murray. Vamos a ver si toca el balón. No, pobre de Andre Hunter, no va a tener punto. Pobre de. Bueno, de montos del 11 a 15, venga. Sí. El amigo Robinson. Bu, yo lo pondría al 21 a 30, directamente. Es justo, está muy muerto esa temporada. O sea, el playoff ha hecho unos playoff mediocres. A ver si no lo ha sacado, por el pobre. Medio clave. O sea, si tú. Nosotros sí lo vamos a sacar, al 21 a 30. 21 a 30, venga. 21 a 30. No, venga, no. Esto va por votaciones. A ver, a mí nunca me ha gustado, ¿eh? Para que te veas el contrario. Es que, bueno, Robinson siempre me ha hecho que tuve una buena temporada y ya de ahí se desinfló muy fuerte. Kelly O'Brie Jr. El hijo de Tina Turner. Hizo una temporada, hace dos que estuvo en Warriors, ¿no? O tres. Sí. Penosa. Triste. Antes del Wiggins, ¿que no era O'Brie Jr.? Sí, sí, sí. O sea, estuvo, vamos, penoso o no, lo siguiente. O sea, muy mal. Y yo creo que en Charlotte ha encontrado su sitio. Pero vamos, no es para subirlo más de donde lo has colocado, ¿eh? 16 al 20. Se me ha escapado el dedo, pero no. No, no, no. Pero es eso, es que si hubiera seguido con el mismo nivel de Warriors, además creo que en Warriors hizo un veintitantos por ciento del tiro de tres o algo así. Si mal no recuerdo, o sea, y hubo muy mal, muy mal, muy mal. Sí, es lo que tú dices. Yo creo que en Charlotte ha encontrado, digamos, su sitio. O ha encontrado su sitio más que en Charlotte con Borrego. Sí, puede ser. A ver este año. A ver si este año. Sí, a ver si este año. Arriba ahí. Arriba, ¿no? El rey. Solo porque es el rey. Eso lo puedes poner abajo y si se conecta a Chris ya le damos un susto. Venga, vamos. A poner ahí un poco. Sí, ahí deja, ahí deja. Se lanza a 15. Sí, porque si lo ponemos abajo se lo va a oler. Sí, sí, se lo va a oler. Sí, sí, se lo va a oler. Oye, pues lo puedo poner a 10, que ahí a lo mejor canta mucho. No, bueno, no, no, no. Es que la primera va a la oración. Para mí es mejor, no es mejor kawaii, pero cada quien, cada quien, cada quien. Bueno, vamos a ver qué viene detrás. La verdad es que ha hecho unos play-offs de los mejorcitos de Utah, tirando del equipo. De los pocos que se extendió. Muy bien, muy bien. Harrison Barnes. El de Sacramento. Este es muy buen jugador, David. Muy bueno, muy bueno, sí. Ex-Warriors. Ex-Warriors, sí. ¿11-15 o...? Sí, 11-15. Sí, 11-15, venga. Sí, bueno, luego vemos. A ver qué hay detrás. Furnier. Uf, ese es el 31. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Es que, al final, lo que pasa es que es un jugador que, al final, es solo para media cancha, ¿no? Porque el agarivo, pues, es muy flajete. Y en el lado de ataque, pues, depende el momento del partido. Fíjate, ya no te digo ni partido. El momento del partido. Es capaz de meterte tres triples, que se tira tres chuflas, que cuida con él. Es un jugador muy de rachas. O sea, yo creo que él se cree que es mejor, mejor de lo que es. O sea, porque tú te tienes que darte cuenta que muchas veces está... Mira, ya está Mundo Lakers. Tú tienes que darte cuenta que muchas veces se tira triples. A ver que no me deja esto. Hola, Chris. Hola, Chris, ¿qué tal? Hola, Chris. Hola, Chris, ¿qué tal? Mira, estamos aquí con el top de aleros. Me estáis vacilando, ¿no? ¿Por? No, ¿es mil veces mejor kawaii? Sí, ya se ha visto esta temporada, ¿no? Vacilando de qué. Pues si está el Lebrón, el Lebrón está en su sitio. Luego ya vamos perfilando, ¿no, Chris? Pues hay que perfilar mucho, ¿eh? Luego habrá que subir o si bajar. Hemos votado y ha quedado ahí. O sea, al nivel de Finney Smith, de Wachanovic, de Harrison Mack, por favor. Venga, no te enfades, el hombre. Pues venga, ahí es primero. Es justo. Por favor. Es que fíjate esto que viene ahí. Me imagino que Pichita que estará por encima también, ¿no? Hombre, Taker, por supuesto. Y Kuzma. Y Kuzma. Y yo qué sé. Y Kuzma. ¿Ahora te vamos a oír a Kuzma? Es que hay muchos jugadores todavía. Vaya Tongo, por favor, vaya Tongo. Venga, súbelo ya, hombre, Ángel. No, que no, que no, que se quede ahí, hombre, que sufra. No, tranquilo. Al final, no es como se empieza, es como se acaba. Ahí tienes toda la razón. Eso es, eso es. A ver, Kuzma, ¿no? Kuzma. Pues si Lebrón está ahí. No, 11-15, ¿no, Kuzma? Bien. Ah, claro. Y ahora para subir un escalón a Lebrón, ¿no? Claro. No, a ver, yo, por ejemplo, de aquí veo a Kuzma mejor que a Harrison Barnes y a Fini Smith, por ejemplo. Sí. Bueno. Bueno, Javier, me parece tan poco consistente este chico. A la tarde. Bueno, ahí se queda de momento. Bueno, este año 17-8-3 de números. Oye, pues ha dado sus mejores estadísticas, Kuzma. Bueno, veniendo de Lakers en un minuto. Bueno, además ha salido de Lakers, que yo creo que le ha ayudado. Y el chaval es joven todavía. Y está jugando en un circo como es Washington, ¿eh? Todavía hay que decirlo. El Wagner. Como lo sigas poniendo también, lo ponemos en de 5 a 10, por delante de Lebrón. Aún no os he vendido a Lebrón, o sea, tranquilo. Aún no os he vendido a Lebrón. Warner por 16-20, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, es justo. Millenton. Hombre, 6-10, ¿no? 6-10, Millenton. Por ídol le los pongo unos 5, pero es 6-10. Es que viendo lo que falta, pues ahí yo creo que ahí está bien. Luego fichado. O'Neal, luego de Brooklyn. Royce O'Neal. Royce O'Neal, sí. Ha bajado la última temporada bastante, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que 16-20 de momento está bien. Porter. Uf, Porter. Porter es difícil también, ¿eh? Ah, Porter. Qué difícil. Es muy bueno, pero la espalda es una incógnita. Sí. O sea, yo creo que todavía no demuestra todo lo que puede dar, ¿no? 11-15. Y recordemos que firmó el máximo, ¿eh? Sí, este es el máximo, sí. 11-15, sí. Ponlo de momento ahí. No sé si entra ya este año en su nuevo contrato. Yo diría que sí. Ahora os lo miro. ¿Dort de Oklahoma? ¿Dort de Oklahoma? ¿Dort? Sí. Esta temporada 31 millones va a cobrar, ¿eh? Michael Porter Jr. Sí, sí. Como es que no quiere nada. ¿Dort? Sí. ¿Dort? Sí, ahí. 11-15. Es que ha hecho muy buena temporada, ¿eh? ¿Dort? Ya, pero estás jugando en un circo también, ¿no? No, es más circo que Wizard. Pero es muy buen defensor. Para mí es de los mejores defensores de perímetro que hay en la liga. No, pero si el atacante no es muy rápido y tal, o muy pequeño, pero paleros altos y corpulentos como él es muy bueno. Bueno, sigamos. Maturín, el que va a vencer a LeBron, según esto. Ponlo arriba de LeBron, dice que lo va a vencer. 6-10, 6-10, ¿no, entonces? Ay, ponlo, 21-30, ¿no? Este no le tiene ayer vuestro todavía. No. No había leros titulares en Pace. Bueno, no, TJ Warren está en Brooklyn ahora. Qué triste, ¿no? A ver. O sea, busqué mucho y dije, no, no voy a poner Naysmith, o sea, no. Mejor al Maturín. Pues, hombre, Naysmith. Brandon Ingram, 1-5. Brandon Ingram. 1-5 le pones. Sí, bueno, 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 viene fuerte, Cris, ¿eh? Viene fuerte. Luego discutimos. Yo tengo que vender el producto que ha salido de Lakers también. Yo te digo una cosa, Cris. Ah, bueno, me está un secret. Yo te digo una cosa, Cris. Después en 1-5 no cogen todos, ¿eh? Después vas a querer colocar a otro y no vas a poner. Eh, que en el 11-15 hay ocho tíos, estoy viendo. Ya, ya. Hay que bajar para abajo, pero echando leche. No, pero Brandon Ingram, no sé, no sé vosotros. Yo creo que ha hecho una muy buena temporada y en playoff ha dado la cara contra unos Phoenix que eran favoritos, ¿eh? Bueno, bueno. No, no lo vendrás tan pronto, venga. Todavía falta, todavía falta. Bay de Detroit. También 11-15. Sí, es que ahí, es que ahí depende en lo que nos manejemos para poder bajar. Es que Bay, cuando no ha estado gran, lo ha hecho muy bien también, ¿eh? Bueno, pues nada, venga. Más. ¿Este quién es? ¿Es Nasher Little, es? Sí, Nasher Little. No había mucho alero titular en el Portland. Bueno, el 21-30, ¿no? Ya, ponlo ahí. Scotty Barnes. Scotty Barnes. Muy buena pinta tiene este chico, ¿eh? Sí, sí, sí. 6-10. No, no es cierto. No. Yo. Para mí es 6-10, pero bueno. Para mí también. 11-15, ¿no? Igual es que ha sido rookie. Yo creo que es demasiado ponerlo a la altura de Kawhi o Middleton. Pues le ha puesto a la altura de Lebron. Es que ahí no va Lebron. Ahí no tiene que ser Lebron. Eric Gordon. Eric Gordon de Houston. 16-20, ¿no? Sí, sí. No he seguido mucho a Houston, pero Eric Gordon creo que ha pasado sin hacer mucho ruido, ¿no? Pues ha tenido, es que al principio casi no le sacaron y luego empezaron a jugar. 13 puntos de media. Luego empezó a jugar con las lesiones de las figuritas, del Green y el Porter este y tal, y mejor que ellos, claro. Sí, a ver. Tiene que salir, tiene que salir de ahí. Sí, sí, pero claro. Ponlo en lo último. No, hombre, sí. Directamente. No, es el Magdermos, no, no. No, no, no. Mala temporada, ¿no? ¿No haces campaña por él? No. Lo rescataron de los Spurs, pero nada. Daniel está muy negativo con sus Spurs. Sí, sí. Mucho. Ya los Spurs. Encima Soca no va con Polón. Espérate, ponlo mejor que el Maturín, ¿no? Tampoco abusa. Sabes que entre el 21 y el Clita no ordenamos. Hombre, es que yo creo que Maturín debe ir el último, pero de todos, porque es el único que no ha jugado al NBA. Es que no había Leros en Paisers, como les digo. Mica el brillete, a ver. Es que yo estaría entre 6, 10 y 11, 15. ¿Se da cuenta que Chris todos los pone en P15 para que queden por detrás del Lebrón? Yo también votaría en P15, sí. Es que es un jugador, o sea, no destaca, pero hace estupendamente su trabajo. Y no se mete en líos, que es lo más importante. Y juega, y déjame confirmar, pero creo que en los últimos cuatro años no se ha perdido ni un partido. Que aprendan los demás jugadores. Aprendan de Meca. La dieta. Estas dos últimas temporadas... No, ese sube me lo 6 a 10. Sí, sí, ha jugado, ha jugado, en las cuatro temporadas que iba a la NBA, ha jugado todos los partidos. ¿Qué medidas ha sacado este año, al final? 14-4-2. Decente. Pero sabemos que su fuerte es la defensa. Sí, sí. Es un C&D, si no el mejor de la liga ahora mismo, poco falta. Estuvo en los finalistas para el jugador mejor defensivo del año. Bueno, la dejamos ahí de momento. Es el rival de... Eduard Segundo Escalón. Segundo Escalón, sí. Tiene una calidad. Oye, se portaba muy mal con Vox Club. Oh, sí, en la película sí. Era malo. Son muy malos. He leído que son íntimos amigos. Bájalo. Bájalo al 11-15, entonces. Bueno, Taker. A promedio al 11-15, ¿no? Al 11-15, ¿no? Sí, igual. Yo, Taker, perdón, pero esta temporada estaba muy flojito, ¿no? En comparación con el año del anillo con Milwaukee, para mí esta temporada en Miami ha sido discretita, ¿eh? Bueno, yo lo he visto parecido, ¿no? Mejor en ataque y quizá peor en defensa, ¿no? Puede ser. Es que, ya te digo, en Miami no ha sido ese jugador, sobre todo en playoff, ¿no? Ha faltado ese P.J. Taker que, por ejemplo, con Milwaukee, pues le amargaba la vida a Durán. No, pero amarga mucho la vida, ¿eh? Es que al final es un tío muy duro, te coge mucho en ataque, imprime carácter al equipo. Es que es un jugador muy intangible, ¿no? Ya cómo defiendes, ¿eh? A P.J. Taker, Ángel. No, joder, es que a mí me gusta siempre este jugador, ¿no? De Houston. 6 al 10, o si puedes, del 1 al 5 a mi compa, el Wiggins. El Wiggins, ¿dónde me queréis? No, hasta arriba. Mínimo 6-10. Solo por darle un premio por las finales que ha hecho. La verdad es que en la final está bien, sí. Sí, Wiggins. Perdona, voy a defender a P.J. Taker. Hizo la temporada pasada su mejor temporada en anotación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 temporadas. 1 al 5, ponlo. No sé. Sí, pero bueno, hizo 7 con 6 puntos, ¿eh? Tampoco es una maravilla. Ah, no, no, ahí déjalo. No, pero bueno, ha mejorado en ataque. El año pasado estuvo más participativo, ¿no? Es que con Anteto, Holiday y Middleton, tal, pues poco balones le llegaban. Bueno, pues tenemos que bajar a 4 del 21 al 30. No, no, bueno, tampoco bajar, ¿eh? Porque es que, bueno, sí, bueno, sí. Sí, sí, hay que bajar. Sí, tenemos que bajar 3 hasta el último mes. Mira, pues mira, de 16 al 20, habría que salvar a 1. Difícil la elección, ¿eh? Yo... Es que Dani Grimm se ha tirado, ha tenido la lesión y tal. Sí, pero yo fue el último partido cuando se eliminaron. Bueno, es cierto. No se perdió nada. Pero lo que pone es que se va a perder muchos partidos de la temporada y también hay que valorar eso. Bueno, yo votaría por el de Houston. ¿Por Gordon? Por mantener a Gordon. Mantener a Gordon ese escalón, sí. Sí. Bueno, es justo, aquí. Si estáis todos de acuerdo, pues lo hacemos y no discutimos. Sí, muévelo, muévelo. Procede. Procede, sí. A Dani Grimm aquí el primero le pongo a esta. Al Maturín al último. No, igual, no. Así. Pues ya está. Pudiste a Grimm al primero. 1, 2, 3, 4, 6, 10. Lo dices, Daniel, del 21 al 30. Ok, del 21 al 30. Alero son Danny Green, Royce O'Neal, Wagner, Okoro, Duncan, Duncan Robinson, Evan Fournier, Maturín, Kelly O'Bri Jr., Nasher Leirel Jr. y Ducma Dermont. Muy bien. Pues ahora, como del 16 al 20 tenemos uno, tenemos que bajar cuatro. Le... Nada, no sé. Cada uno que diga uno, yo digo lo de uno. Yo también es cierto. Mira, yo bajaría Hunter, mi pesar, bajaría Hunter porque yo creo que esta temporada la va a oler poco o nada. Yo Porter. Por la lesión. No se lo merece. Estoy de acuerdo en lo de Porter, sí. Yo P.J. Tucker. ¿Estás haciendo ahí pupita, Chris? Está picado por lo de Lebron, macho. No, no, es que va a cumplir 38 años. No sé yo si va a dar el mismo rendimiento que te puede dar otros cinco de estos. O sea, ya con que haya cinco mejores que Taker en este aquí, ya tiene que bajar. Daniel, recuérdale las normas. Ah, depende de la temporada y el jugador. El jugador pesa. La última temporada y el potencial del jugador por aquí. El potencial del jugador, sí. Hombre, ¿qué potencial va a tener un jugador con 38 años? Seamos serios, por favor. Bueno, pues entonces bajamos al rey y a Taker. Y a Kawaii y a... No, pero bueno, no, porque Lebron, yo creo que Lebron ha hecho mucha... Bueno, yo creo que su mejor temporada anotadora en años, ¿no? O sea, la segunda, ¿no? La segunda, desde 2005. Claro, le pasaba a Westbrook. Bueno, voy bajando a Hunter, seguro. Si queréis a Porter. Es que lo que veo yo es que hay mucha igualdad en este escalón, ¿eh? Sí. Si yo de Porter me parece muy justo. ¿El de los Pinston no lo bajas? ¿Sadic Bale? Sí. Digo yo. Es que eso lo veo mucha igualdad. Es que para mí me gusta más Scottie Pantz que el Bale. Hombre, Bale ha jugado los 82 partidos y a promedio 16.5 rebotes. Bastante mejor que varios de aquí. Ah, bueno. Pero hay que pensar que todavía hay que subir dos, ¿no? Tres, perdón. Tres, subir tres y bajar tres. Sí, pero al menos no tiene que bajar al 16-20. O sea, para mí Bale como mínimo... Te vamos a subir ya a Lebron, ¿no? Mira, ya vamos procurando. Ya hemos quitado uno. Oye, es que yo pienso, digo, hago mi equipo y tal y digo, hostias, es que es difícil, ¿eh? Depende un poco de qué necesite, tiraría para un lado a otro. El chico de Toronto a mí me gusta mucho, por ejemplo. Sí, de Toronto lo dejo ahí. Sí, yo dejaré a ella también ahí. El de Atlanta, como contaba Juan Carlos, sí que se podía bajar. Doria Finelmy también, quizás. Dor, es que está igual al escalón. Tucker, si no nos gusta. Pues más sencillo, no más baja al Hunter y al... ¿Cuál lo otro dijiste? Hunter, sí. Yo creo que entre estos... Sí, baja el Hunter, vale. Y baja... Aquí ya es un poco difícil. Bale, pues es también un gran defensor. El día que te mete un nuevo triple, otro que no la huele. Pero es que, como dice Bey, es... Sin Kun y Ham hizo mucho. O sea, lo mucho de lo poco que tuvo que hacer los Pistons para su récord, pero hizo mucho. A ver, voy a bajar, a ver... O bueno, también puedes bajar a Finelmy Smith, ¿no? Es que también si lo mido como peso en el equipo, contando a los otros jugadores, pesa menos Finelmy Smith. Claro. Pero yo lo que veo es que si quiero un perfil como Smith, digo, joder, antes me quedo con Michael Bridget, me quedo con Tucker, me quedo con... De Toronto. Barnes, claro, sí. Justo, es justo. Ok, del 16 al 20... No queda uno todavía por bajar. No, 16, 17... Ah, sí, sí. Sí, sí, para uno. Hay que subir alguno y bajar alguno. Está siendo el más difícil, yo creo. Sí, 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 está muy igualado, sobre todo por la zona media, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, porque hay mucha igualdad. Sí. Pues no sé si, a ver... Yo si me tuviera que quedar con un jugador de todos estos, me quedaría con Barnes, fíjate. Digo, por lo de subir. Sí, pues entonces, ¿bajamos al de Pistons? No sé, vamos. Sí, o Dor o el de Pistons, quizás sean los... Con uno de los últimos que me quedaría, yo creo, de este escalón. Sí, baja el de Pistons, no quisiera, pero comparado con los demás, pesan mal los demás, por lo que han hecho. Y ya digo que a mí me gusta más el de Pistons, porque después de todo el buen tirado de tres, por ejemplo, que Dor, ¿no? Sí. También me da, porque se van a quedar todos eliminados. Pues... Bueno, pues a la día, el 16 al 20... Ok, del 16 al 20, Eric Gordon, Michael Porter Jr., Phineas Smith, DeAndre Horter y Sharif Bey de los Pistons. Pues nada, yo creo que ahora lo que deberíamos hacer es coger dos que consideréis que tienen más calidad como para subir un escalón. Uf. Y complicado, ¿eh? Es complicado, complicado, complicado. A mí me impresionó mucho Scottie por el hecho de que, aunque se lesionó, dio la cara por los Raptors. Y eso vale mucho. En playoff. Sí, yo por si veo un poco el final de la temporada, pues Scottie y a lo mejor Botano, y fíjate. Porque los demás al final... No, al final no, muchos de estos no pasaron. Bueno, aparte de Bridges, casi ninguno pasó a playoff. Aparte de Tucker, o sea, Scottie. De los 11 al 15, solo 1, 3, no. 4, donde lo he pasado a playoff, los 7. Bueno, ¿qué pensáis? Yo vería justo a Scottie, a Scottie Vance. No, Cris ha ido, no sé dónde se ha ido. Ha ido corriendo. ¿Volo? A Scottie Vance, yo creo que vería justo. Scottie. Ha ido a por unos clines, porque sale brume abajo. Ahora que nos oye. Bueno, pues subimos a Scottie, de momento, sí. Y es que de esto, pues... Bueno, yo voto por Botanovic, ya lo que queráis. El que sea va a ser el 10, yo creo, arriba. Mira, Cris, que nos queda uno por subir. De lanza el 15. Hemos subido a Lebrón, ¿eh? Ya, ya lo subimos. Ya se cerró el 16 al 20, ¿eh? Ya, está errado. Aquí subirías de ahí. Nos bajó a PJ Tucker, ¿eh? A votos. A PJ Tucker que lo vamos a dejar ahí, ya está. No se va a poner. Ya, Tucker está ahí, es de ahí. Es que... ¿Bridges, puede ser? Pues venga, votar. Hay un voto por Botanovic, otro por Mikael Bridget. Venga, yo voy a votar a Mikael Bridget porque el futuro de Botanovic ahora mismo es una incógnita, ¿no? ¿Dónde va a acabar? Sube el de los Sons. Pues venga, el de los Sons. Pues 11-15, Daniel. Ok, del 11-15, Botanovic, Harrison Barnes, Kyle Kuzma, Ludor y PJ Tucker. Muy bien, pues ahora tenemos que de aquí rescatar a dos para el siguiente escalón. Scottie Anner. No, ya no, ya he subido mucho. A ver. Yo, por la temporada, Lebrón. Yo, por la temporada, Kawhi Lebrón. Ya sé, cuando juegan los Spurs. Cuando juegan los Spurs. Cuando juegan los Torontos. Torontos y en Spurs. No, sube Lebrón, sube Lebrón. Subir a Lebrón. Si ahora tenemos que ver cuál es el otro que subimos, ¿no? Pero a la izquierda, a la derecha de The Roussaint. O sea, a la derecha del jugador. Espérate que tenemos que ver. Tenemos que ver. Tenemos de luego colocamos de 1 al 5, si son los únicos que colocamos. Sí, de 1 al 5. Y ahora nos queda subir otro. Está bien, Middleton. Espera el momento que tengo al niño. Sí, tranquilo. Pues es que, si hay que votar uno, yo votaría Anthony Edwards y no es coña. Y de los buenos playoff, ¿eh? Yo estaría entre Edwards o Wiggins, la verdad. Wiggins. Pero es que, ahorita hablamos de ex-Warriors. ¿Quién dijimos? Harriton Barnes. O sea, encaja. Si eres un alero tipo defensivo, tiras de media, encajas muy bien en Warriors. Porque si Andrew Wiggins no estuviera en Warriors, para mí es 16-20. O sea, fácil. ¿Tú Ángel? Wiggins. Pero si fuera por gustos personales, es que Middleton, como al final, por la lesión, se perdió a los playoff. Sí, no le ayuda. No le ayuda y además, yo creo que también juego en contra de Milwaukee en esa eliminatoria. Entonces, sí, sí, dudo, digamos, entre los dos, también, sí. Casi de Eduardo, fíjate. Casi de Wiggins. Pero es que Wiggins, la verdad es que fue de los mejorcitos, ¿eh? Seguramente ganó un Warriors la Nioh por él, ¿eh? Un cuarto, no sé, fue el cuarto o el quinto partido de Wiggins que ganó él el partido. Él lo ganó, ¿eh? Sí, entonces defendía, dio la cara, anotó en su media, digamos. No sé, sus 17-18 puntitos. ¿Qué ha votado Chris? Yo creo que lo he dicho de Edwards. Edwards, dijo Chris. Joe Wiggins. Ea, 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 Wiggins. La verdad es que los dos se los merecen, ¿no? Estar ahí muy cerca y está. He de decir para que luego en Ivox no nos pongan comentarios como son. Que a Wiggins le hemos dejado el 10, pero que no significa que sea el décimo mejor jugador. Que del 6 a 10 no los colocamos. Porque jugador de talento es top 5. Sí, sí. El talento es top 5. Lo que pasa es que no ha jugado. No ha jugado y es un poco incógnita, ¿no? Como llegará la temporada. Si veremos a lo mejor a Wiggins o veremos una versión menor. Y ya sabemos que de todas maneras, Kawhi Leonard es muy de cuidarse durante la temporada. De cuidarse, de que no va a jugar. De que juega. Vamos, tu Vak no lo juega. Vamos, básicamente. Si te das cuenta, siempre cuando se ha hablado del MVP en los últimos años, nunca está Kawhi Leonard. En la terna de los jugadores, ¿no? No creo que dé la media mínima. Bueno, digo que sí, pero en puntos la media, según yo, ocupa cierto tipo de juegos para poder estar también nominado. Claro, claro. Bueno, entonces, el quinto dejamos a Wiggins, ¿no? De estos cuatro. Bueno, decimos de 6 al 10. ¿De 6 al 10 está cerrado? Ok, de 6 al 10, Anthony Edwards, Chris Milton, Scott Barnes, Michael Bridges y Kawhi Leonard. Eso es. Perfecto. Y del 1 al 5, pues Wiggins, yo creo que el 5 está muy bien. Sí, el 5, sí. Justo. Yo creo que Inglantina tiene que ser el cuarto, tercero, cuarto. Tercero, cuarto, estoy de acuerdo también. Tercero, cuarto. Teitum con Rey de Rosa, el segundo, tercero. Y Lebron primero. Y Lebron primero. Sí, Lebron, Lebron. No, porque ese equipo no entró ni en play-in, por muy bien que haya jugado. Porque es que... No, y al final se ha perdido 20 partidos, ¿no? Veintitantos, creo recordar, ¿no? Por lesión. Sí, se perdió no sé cuánto, ¿no? Yo creo que fueron algunos menos de 20, pero bueno. En los más importantes, sí se perdió partidos, ¿eh? Cuando estaban muy cerca los Spurs, quedan de 5 de ventaja, 4, 3, se los comieron los Spurs. De Rosa, no he hecho la temporada de su vida, yo creo. O sea, jugó Lebron 56 partidos, o sea, pero 26. 26. Mucho. Entonces, ponerle el mejor, no sé. Sí, pero bueno, si al final lo que cuentas es que entran los 5 para la final, ¿no? Eso sí. Es justo así el acomodo, aunque Tayton haya llegado a la final. Aunque tuvo las horribles finales de tú. Sí, pero bueno, se ha salido, no sé si se ha sido esta semana o la pasada, que está jugando con una muñeca rota, ¿no? Según dicen, vamos, no lo sé. Modo Kobe, entonces, también. Sí. Modo Kobe. Hasta en eso le copió. Bueno, entonces lo dejamos así, en ese orden más o menos. Cerramos los 5. Vale. Venga, venga. Ok, el número 1, y sin polémicas, por favor. De Mar de Rosa, le sigue Lebron, Jason Tatum, Brandon Egram, y el que no fue el MVP de las finales, Andrew Wiggins. Perfecto.